Buenas noches de nuevo señores, quiero dar la más expresiva gracias de mi parte a este grupo de amigos, de personas importantes para mí en lo moral y en que son personas de mi pueblo, de verdad que me siento muy honrado de que ustedes se hayan dignado a venir a escuchar a este humilde servidor de constancia y de cada uno de ustedes, quiero darle la gracias especialmente a nuestro alcalde Francisco Marte por haber confiado en este soldado que tiene a su disposición para venir a dar esta charla, hablar de un importante tema que que nos acompañe esta noche Gracias 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 Señores, gracias de nuevo, quiero decirle algunas cosas Vamos a comenzar con la charla Señores, quiero empezar con esta frase que me llamó poderosamente la atención Dice, una ciudad con demasiada contaminación visual pierde su carácter y su capacidad de inspirar a sus habitantes Esta frase de Jane Jacob, que es, que era, o que la señora nació en el año 1916 y murió en el año 2006 Jane Jacob, que era una periodista canadiense que en el año 1961 escribió un libro que se llama La vida y la muerte de las grandes ciudades americanas Fíjense que como en esa época se venía dando cuenta ella de lo que iba a ocurrir en las ciudades americanas Jane Jacob influyó de manera extraordinaria en lo que es el urbanismo americano con ese libro Fíjense desde qué época estaban El resultado de ustedes ver ciudades americanas cuidadas de manera magistral, digamos, áreas verdes que son incorrumpibles en cuanto a señalizaciones y cosas así Tienen mucho cuidado para manejarse, tienen mucho que ver con la iniciativa de esta señora ¿Qué es una contaminación visual? Todo elemento que no entorna con un ambiente, que no armoniza con un grupo de elementos, que distrae, que distorsiona la visión, es una contaminación visual Miren, tomamos como ejemplo la entrada de nuestro pueblo, donde entramos Hemos sido cuidadosos de no poner marcas ni nombre de negocios ahí Porque no quiero que se interprete que estamos en contra de ninguna institución Esto se trata de sensibilizar a cada uno de ustedes y nosotros Para que ustedes puedan contemplar lo que está ocurriendo Porque estamos tan acostumbrados a este tipo de invasión, de contaminación visual, que ya nos pasa desapercibido Solamente la notamos, lo que dejamos con tanza verde y limpio, y ahora lo encontramos en esta situación Fíjense, anuncios excesivos, cableado desordenado, construcciones no reguladas, falta de planeación urbana, estructura deteriorada Aquí se conjuga en ese pequeño espacio todo lo que determina la contaminación visual Ahora si nos movemos una cuadra más, sigue lo mismo, y si nos movemos para atrás, sigue lo mismo Entonces, no solamente la contaminación visual, el peligro que representa y las violaciones al libre tránsito del peatón Que se están llevando a cabo en nuestro pueblo Que es un tema también que hay que tocar fuertemente aquí Estamos poniendo en peligro la vida de las personas Con objetos mal instalados, que no tienen ningún criterio de construcción Por encima de sus cabezas Que se están oscilando, se están dañando, y van a caer, un día van a caer Si le sumamos a eso, estamos en un país huracanado, y en cualquier momento viene un viento Y acaba con todo, entonces ustedes saben a lo que estamos expuestos La contaminación visual es a menudo subestimada con relación a otro tipo de contaminación Pero déjenme decirles que es una de las más dañinas para el entorno y el medio ambiente Afecta a las personas, afecta a la salud de las personas Tiene varios impactos, vamos a hablar de impacto psicológico Estrés y ansiedad La exposición continua a estímulos visuales caóticos o desagradables Puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad Un entorno desordenado, visualmente agobiante Puede ser percibido como una amenaza Generando una respuesta de estrés crónico Ustedes recuerdan cuando por primera vez fuimos a una ciudad que salimos de Constanza ¿Cómo nos sentíamos? Estresados, ¿verdad? ¿Quién nos sentió estresado? Todos sentíamos estresados, asustados Nos sentíamos que estábamos amenazados Pero también cuando en las patronales, yo recuerdo Cuando era muy jovencito, hace muchos años Que venía la gente del campo O de la montaña Uno lo veía bronco Vamos a llamarlo bronco Como uno Pero lo que estábamos bronco éramos nosotros Que estábamos acostumbrados a los ruidos Y ellos venían como asustados ¿Por qué? Porque estaban en un entorno de paz Y armonía y de verdor Y se encontraban con cosas Y aún sigue ocurriendo Ya no nos hemos acostumbrado Porque hasta en las montañas Ya hay contaminación visual Y tenemos que tener mucho cuidado con eso Reducción de la concentración La sobrepondancia de elementos visuales Puede distraer y dificultar la concentración Afectando la capacidad de realizar tareas Que requieren enfoque o concentración Sobre todo en los centros educativos Y en las áreas de trabajo Que la gente necesita Tener una vista O tener silencio Que es otro tema que hay que atacar Pero por ahora Nos vamos a enfrentar A lo que es la contaminación visual Que es lo que nos compete en este momento Fatiga visual Este es un tema que hay que ponerle mucha atención La exposición prolongada De tonos saturados y anuncios Elementos desordenados Puede provocar fatiga visual Señores Ustedes saben los accidentes Que ocurren cada día Porque uno no haya Tiene tanta información Nuestro cerebro Que no le alcanza procesarla Y en un momento determinado Ya un peligro Lo que está moviendo Un letrero Y toda esa abundancia De elementos Lo que hace Que nuestro cerebro No llegue a captar La realidad del asunto Y termina uno Teniendo un accidente fatal Impacto ambiental Fíjense La acumulación del letrero Anuncio y estructura desordenada Altera el paisaje natural urbano Reduciendo la belleza estética De un área Esto puede afectar La biodiversidad Y alterar El hábitat natural Los hábitats naturales Y la percepción De los espacios verdes Percepción del entorno La contaminación visual Puede deteriorar La percepción De seguridad Y limpieza En un área Esto puede afectar Negativamente La satisfacción De los residentes La atracción turística Y que nuestras propiedades Pierdan valor Todo lo que tenemos Inversión en constancia Que queríamos Queremos Desarrollar En algún momento Al verla invadida De cosas Que no van En armonía Con esa propiedad Como era antes Nosotros lo que estamos Desmotivados Porque decimos ¿Cómo vamos a poner algo ahí? Mira ya lo que pusieron al lado Mira como Como han dañado el entorno Como han dañado nuestro ambiente Desigualdad urbana Este tema Lo quería tocar Porque hay lugares Muy vulnerables Señores Los lugares Más vulnerables Son Estos Estos lugares Estos barrios Que están desvalidos Que no saben defender Ni saben opinar Ni saben el peligro A veces que corren Cuando le ponen una valla O una cosa encima O sobre todo Que hay desarrollo De zona urbana Que ni siquiera Pueden entrar A sacar un ataúd De manera cómoda Toda pena Pero ese es otro tema La mejor Para Al mejorar la calidad Visual De nuestro entorno Podemos promover Un ambiente saludable Y armonioso Para todos Miren esto Hemos hecho Una limpieza Digital A lo que entendemos Que debe Ocurrir Lo antes posible Para mitigar Un poco No con esto Vamos a solucionar Fíjense Miren Lo que está ocurriendo Con esos letreros Miren nuestro paisaje Miren nuestra montaña Observen Pero Esos letreros Están por encima De los pasos vehiculares Y peatonal Si un letrero se cae Cuando va pasando Un hijo de ustedes Vamos a ver un niño Y le cae arriba Un adulto Lo mata Yo le apuesto A ustedes Que ningún letrero De esos Cumple con las regulaciones Estructurales Que requiere Un buen letrero Primero está violando El paso libre El peatón Ya está prohibido En casi todo El territorio nacional Que por encima De la acera Pasen objetos Que puedan Amenazar El libre tránsito Peatonal Ya eso está regulado En la capital En los peores lugares Que la gente se oponía Ya lo han logrado Y nosotros Lo vamos a lograr También Fíjense la diferencia Señores Yo quiero que ustedes Vean Miren lo que va a ocurrir Lo que puede ocurrir Lo que está ocurriendo Miren Que no nos damos cuenta Hasta que lo quitamos Cuando ustedes vean Que se levanten Esas cosas Ustedes van a ver Otro con tanza Hay más fotos Señores No se preocupen Y eso no lo quitamos Todo Porque hay muchas cosas Ahí que todavía Contamina visualmente No son solamente Los letreros Miren esto Esto no se trata De sensibilizar A ustedes señores Y sensibilizar A nosotros mismos Esto no se trata De atacar a nadie De desacreditar Ninguna marca Ningún negocio Ahora yo le voy a hacer Una pregunta a ustedes Porque yo le voy a hacer Esta charla Después de mi intervención Interativa Que vamos a opinar Todo lo que quieran opinar ¿Quién de ustedes Leyó un letrero de eso Que se acuerde Como dice O que le haya motivado A comprar algo En ese lugar Hoy O esta semana Levante la mano ¿Quién de ustedes Se recuerda De una publicidad Que haya visto En esas miles De vallas que hay Levante la mano Están de más Porque si voy A Asfer Yo sé dónde está Asfer No hay que ponerme Una valla Que me amenace Que dañe mi entorno Para yo ir a comprar Voy a hablar De lo que es Un letrero corporativo Un letrero Y una valla publicitaria Para que tengamos La diferencia Es importante Entender eso Un letrero